¿Cómo cambiar los emojis de BeReal? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Tutoriales Web. En este tutorial voy a enseñarte cómo cambiar los emojis de BeReal. Así que por favor quédate hasta el final de este video para entender el tutorial. Vamos a entrar a la aplicación, a Discovery, y allí encontraremos diferentes personas que están ahora mismo en BeReal. Para ello vamos a elegir una de ellas y en la parte inferior derecha de la publicación hay una carita feliz. Nos aparecen diferentes opciones de emojis. Por ejemplo vamos a seleccionar la de manito arriba. Una vez que tengamos la manito arriba podemos posicionar en la cámara lo que nosotros queramos mostrar. Damos clic a tomar foto y así es como el emoji ya será la foto que acabamos de tomar. Así es como puedes cambiar los emojis de BeReal. Gracias. 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 Gracias.